A ese gusto que guava se va a dejar a elegir Y poderte mamoní con toda la confianza Moray jugare con Jaisa y maepa mamoní 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 De por y de y más remedio, a mena tan te oí O algo va a dar un poco, pese y pucurendave Al targo a su oí, japer, rombo yo a yumá A un pepe está oler esa, mamá gente y ñañá A un pepe, a un pep, a un pep, a un pep, a un pep, a un pep A un pep, a un pep, a un pep, a un pep A un pep, a un pep, a un pep